hey colegas bienvenidos a este nuevo unboxing un nuevo y especial unboxing porque se trata nada más y nada menos que de un artículo de neo geo el arcade stick pro auspiciado por snk y bueno este stick también tiene la capacidad de ser una consola si se puede conectar los mandos de neo geo mini es bastante peculiar y también ha salido como para enfrentar al producto de capcom el arcade home de capcom salen como al mismo tiempo y esto es como una lucha de sticks y aquí en la caja como pueden ver tiene un tipo de agarradera y sí que se ve bastante especial es una cajita de un amarillo medio ocre bastante simpático bueno en la parte de atrás podemos ver algunas de las especificaciones sobre todo las funciones de los botones así de manera fugaz también se puede apreciar que tenemos la opción de conectarlo a la neo geo mini tal como dije a cualquiera de las habrán salido varias versiones y por último tenemos los 20 juegos preinstalados 20 titulazos de aquellos juegos que nos gustaron tanto en los 90 y parte de principios del milenio acá también aparece una leyenda una frase que dice carry on the legacy que significa llevar o continuar el legado vamos a continuar el legado de la neo geo y de snk por supuesto estos juegos siempre van a estar en nuestra memoria y ahora comenzamos a abrir esta caja esta caja que no es pequeña bueno lo primero que vemos es esta tapa donde dice también otra frase hola este es el arcade stick pro tu nuevo amigo aquí podemos ver unas esponjas y aquí está el stick el stick que está un poco pegado pero ya se puede apreciar los botones y también lo que sería el stick click porque es un stick profesional es un stick pro claro a pero acá vemos esto que también te viene incluido que es el manual vamos a ver primero esto antes de verlo la carnecita aquí vemos el manual que es plegable no es solamente una hoja que se pliega en varias partes y aquí podemos ver lo que es las opciones y dio en diferentes idiomas y todo eso bueno también aquí viene una cajita donde vamos a ver qué es lo que incluye lo primero que sale es un sticker con el logotipo de neo geo y snk parecen que está por separado voy a ver bien si es neo geo y snk dos stickers son pequeños pero bueno para la colección como se dice también tenemos este adaptador para poder conectarlo con la neo geo mini porque el neo geo mini no tiene un puerto usb normal sino un mini aquí tenemos cuatro gomas circulares que servirían para poner en la base no para que sea antideslizante algo así y tienen una parte adhesiva se retira el papelito y se pega ya la base de la stick y por último aquí trae lo que sería un digamos que es como un certificado de autenticidad algo así está firmado por el seo de snk a no aquí viene también un cable este cable tiene dos terminales uno es un un conector usb normal y el otro es un usb tipo c esto lo vamos a conectar para obtener el poder de la misma televisión o pantalla aquí podemos ver que también trae el logotipo de neo geo grabado se está en relieve para sepa todo el mundo que 100% original bueno vamos a retirar esta caja y ahora vamos a ver a plenitud el arcade stick pro es no es no es pequeño a tiene un buen tamaño comparado con otros stick profesionales bien un blanco digamos de gala y podemos apreciar que los botones son de buena calidad son del tamaño reglamentario del tamaño estándar de los botones que podemos ver en los arcades y también el stick son tamaños reglamentarios y aquí podemos ver en la parte de atrás bueno aquí vemos el sticker con el registro número de registro made in el poder y todos esos datos especiales datos de fábrica aquí hay una tapa donde hay también un cable a través de este cable se puede conectar a otros dispositivos como el neo geo mini también está al costado un tipo de abertura que está tapado con un tapón de jeve y bueno ahí podemos ajustar para poder sacar el tope o el top mejor dicho del stick en la parte de adelante se puede ver los dos puertos para los mandos de neo geo mini al costado los botones con diferentes opciones y en la parte superior el puerto hdmi un usb y un usb c para conectarlo a la tele y bien colegas este ha sido el unboxing y una breve muy breve descripción de lo que es este equipo de lo que es este artículo de snk de gran calidad porque ni bien lo vi dije uy esto no es cualquier cosa este es un producto de calidad y de snk los espero ahora en el próximo vídeo donde podremos apreciar ya un review y análisis a cabalidad a totalidad como se dice así que los espero ahí colegas cuídense mucho nos vemos en breve y